Haz dos mil años en Israel Jesús y sus discípulos se encontraban acampando en un pueblo de Israel Simon se despierta saliendo de la casa de campaña y allí observa a Jesús hablando con una gárgola era un monstruo aterrador. Para tener una evidencia a Simon si le ocurrió dibujar a la gárgola este acontecimiento bíblico no aparece en la mayoría de las Biblias comerciales solo existen pocos ejemplares donde se muestran estos y otros acontecimientos secretos ya que por alguna razón el Vaticano quitó este evento de sus Biblias después de que la gárgola se fue volando Simon le pregunta al maestro Jesús que hacía hablando con una gárgola a lo que el maestro Jesús responde que la gárgola había venido para llevárselos a ellos es decir a todos los discípulos de Jesús pero Jesús la huyento para que no los raptara Jesús le dijo a Simon que esa gárgola había sido liberada de su petrificación como estatua por un miembro de los fariseos.